¿Qué onda gente? Mi nombre es Jordi y estamos en un nuevo video tutorial de Call of Duty Black Cups Cold War El día de hoy vamos a estar desbloqueando lo que son unos lotes gratuitos que nos tienen preparados para nosotros lo que es Prime Gaming Dice que vamos a comenzar el año con los lotes gratuitos de este mes para poder electrocutar a nuestros enemigos Con el lote de tablero de circuitos y también con el lote de delicado y letal Así es amigos que nos van a estar regalando dos lotes totalmente gratis Obviamente teniendo una cuenta de Amazon Recuerden que los requisitos para obtener estas recompensas es tener o estar registrados en una cuenta de Activision Tener una cuenta de Amazon o Amazon Prime y también una tarjeta de débito amigos Recuerden que todos los links de las páginas van a estar aquí abajo en la descripción Para que les vayan a dar click y sea más rápido que los una Y al final del video les voy a enseñar como quitar su tarjeta para que no les cubre ningún peso Así es que vamos a estar reclamando esto con 30 días gratis de Prime Gaming por si no lo tuvieras No hay que perder más el tiempo y empecemos con el video El primer link amigos va a ser el de Prime Gaming Aquí como vemos vamos a darle click y ya que estemos adentro vamos a deslizar Y vamos a poder ver que en el primer cuadrito vamos a tener dos bandos Recuerden que he estado haciendo videos de como reclamar lo que son lotes o bandos en inglés Para poder llevarnos recompensas gratis Vamos a tener esta oferta disponible hasta lo que es el 25 de Febrero Así que por lo regular tenemos casi un mes completo para poder nosotros reclamar lo que es este bando Lo primero que tenemos que hacer es darle click aquí donde dice reclamar Y como vemos aquí tenemos lo que es el primer bando amigos Que nos va a dar estas diferentes recompensas y también el segundo bando Así que pues al día de hoy tenemos dos lotes gratis Lo primero que tenemos que hacer es darle en el primero Y como ven aquí abajo dice que si nosotros ya estamos listos y registrados en lo que es Prime Gaming Y hemos reclamado ciertas recompensas anteriores con esta cuenta Vamos a poder entrar luego luego Si no tuvieras lo que es una membresía de Prime Gaming y tienes una cuenta de Amazon Tú puedes venir aquí y puedes probar esto totalmente gratis durante 30 días sin cobrarte nada Si ya tuvieras solamente vas a darle en entrar Y ya que te mande esta página solamente tendrías que meter lo que es tu correo y tu contraseña amigos Y ya totalmente te estaría entrando a Prime Gaming o te estaría redigiendo a la misma página Si no tuvieras esto tendrías que darle en lo que es en probar Prime Recuerden que los van a mandar a la página de Amazon Ustedes van a tener que iniciar sesión con una cuenta de Amazon Si no pueden busquen un tutorial de cómo iniciar o cómo crearse una cuenta en Amazon Y ya que ustedes tengan una cuenta de Amazon van a venir aquí Y ustedes van a poder venir a meter el correo que hicieron respectivo con lo de Amazon Después de ahí ustedes que metan lo que es su correo o lo que sea Les va a pedir lo que es una tarjeta de débito ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quieren ellos es tener una cuenta de banco o una forma de pago ya que se venzan los 30 días Nosotros lo que vamos a hacer es quitar nuestra tarjeta antes de que se cumplan esos 30 días Tú que ya hayas reclamado lo que son estos dos bandos tú vas a poder quitar tu tarjeta Y automáticamente tú podrías cancelar esa suscripción y no te van a estar cobrando nada Por lo mismo de que como son 30 días pues ellos no pueden cobrarte ni tan siquiera un peso Así que no te preocupes por gastar un peso Recuerda pedirle la tarjeta a tus papás con permiso No la agarren sin permiso amigos Y pues si eres un menor de edad puedes pedirle ayuda a uno de tus papás para que te pueda ayudar a hacer esto Ya que tengas todo y hayas hecho todo el proceso Le vas a dar a reclamar al primero Pero recuerden que aquí en este botoncito verde les va a salir como cuenta de Amazon Que ya esté registrada Ya que la tengan aquí ustedes van a tener que darle aquí en lo que es enlazar la cuenta de Activision Les va a aparecer lo que es esta siguiente pestaña Ustedes también se pueden registrar si no tuvieran una registración en lo que es la cuenta de Activision Ustedes le van a poner aquí en registrarse Y ya cuando ustedes se registren Ustedes van a poder poner su contraseña Van a poder poner su cuenta con la que juegan Call of Duty Cold War or Warzone amigos Y ya automáticamente se las estaría poniendo en color verdecito Ya que esté todo configurado Y ya después de ahí ya de todo esto ya nomás les nos faltaría el último paso de poder reclamar el primer bando Vamos a darle en reclamar Y nos dice que aquí satisfactoriamente hemos reclamado lo que es el primer lote Vamos a irnos hacia atrás Y como vemos ya que está reclamado vamos a reclamar el segundo Ya no van a tener que hacer nada porque automáticamente la página ya detectó lo que es el correo y la cuenta Ya no van a tener que mover nada a esto Solamente vamos a darle en reclamar Y como vemos dice que satisfactoriamente igualmente hemos reclamado lo que es este bando Ahora si amigos vamos a pasar a lo que es a Cold War Para poder enseñarle las recompensas Ya que estamos dentro de Cold War Vamos a irnos a nuestras armas Recuerden que esto va a estar en Cold War y en Warzone amigos Ustedes van a poder buscarlas en sus lotes de Warzone Ya saben que se identifican las nuevas armas con un puntito verde Yo se los voy a mostrar en lo que es en Cold War Y ya ustedes van a poder ver también en Warzone La primera skin la vamos a encontrar en lo que son nuestros subfusiles de asalto Pues bien vamos a irnos a nuestros subfusiles y vamos a buscar lo que es la arma grosa Y ya que estemos aquí vamos a poder ver que aquí donde dice placa base tenemos nuestra arma ultra rara amigos Y ya que tenemos esta clase pues solamente si la queremos la podemos equipar La segunda arma que vamos a estar reclamando va a ser el francotirador Nos vamos a ir a los fusiles de precisión y vamos a buscar lo que es la M82 Y ya que estamos aquí vamos a buscar la que dice resistor Que aquí de igual manera aquí la tenemos con estas skins super épicas Nos vamos a ir a lo que son barracones para poder ver nuestras tarjetas que nos han regalado Vamos a ir a identidad de jugador y ya que estamos aquí nos vamos a ir a las tarjetas de visita Y como vemos aquí tenemos nuestra tarjetita por si la quieres equipar Y también vamos a poder ver que tenemos nuestros amuletos que nos han regalado Solamente vamos a darle en aspectos amuletos y como vemos aquí tenemos lo que es nuestro amuleto De lo que es escritorio y también del segundo bando que es frasco de galletas Para nuestro segundo lote y ver las armas nos vamos a ir a lo que es nuestro subfusil Nos vamos a ir a nuestra MP5 y ya que estemos aquí adentro vamos a irnos hasta abajo Y como vemos aquí tenemos nuestra arma excepcional Que también la verdad está muy padre con este skin de florecitas El color rosa para los que muchos les guste No hay que discriminar a la gente que les gusta el color rosa Sabemos que hay muchos hombres que también les gusta amigos Pero se ve muy chula este skin También nos vamos a ir a los que son los subfusiles Y ya que estamos en los subfusiles vamos a buscar lo que es la QBZ83 Vamos a darle en entrar y vamos a buscar la que dice porcelana Que aquí la tenemos luego luego enseguida amigos Que la verdad pues esta temática ha sido de lo que son puras florecitas La verdad no está mal está muy padre Y la última arma amigos la vamos a tener que encontrar en las armas secundarias Nos vamos a ir aquí nos vamos a ir a nuestras pistolas y la vamos a encontrar en la 1911 Vamos a darle click y va a ser la que dice Cowling Pues bien amigos estas han sido las armas que hemos reclamado Y por último vamos a estar viendo nuestros emblemas que nos van a estar dando Que también esto es del primer bando que la verdad está muy padre Y con esto amigos estaremos cerrando lo que son las recompensas de estos dos lotes gratuitos Bien en el tercer link de aquí abajo les voy a dejar la página directamente Para poder cancelar lo que es la membresía de Prime Gaming o Amazon Prime Pues bien prácticamente nos va a tener que mandar a la cuenta No van a tener que hacer todo esto El link los va a mandar directamente Pero para los que no dice que tenemos que ir a la cuenta a la configuración Y después de ahí tenemos que ir seleccionar nuestra membresía correspondiente Y dice que tenemos que seleccionar cancelar membresía y confirmar que deseo hacerlo Pues bien vamos a pasar al celular En el celular podemos ver que aquí dice cuenta Nos vamos a ir a nuestra cuenta Y ya que haya abierto la página vamos a deslizarnos en lo que es más abajo Y aquí donde dice membresías y suscripciones Vamos a darle en entrar Y como ven aquí nos dice que tipo de membresía tenemos de Amazon Prime Solamente vamos a darle en configuración de membresía Prime Y aquí vamos a aplazarle justo y medio donde dice administrar membresía Y vamos a tener que darle en lo que es la tercera opción Que como ven aquí a mi me cobra el 28 de diciembre del 2021 Voy a darle en membresía Y aquí voy a darle en la segunda opción que dice finalizar membresía Que dice al finalizar tu membresía perderás acceso a tus beneficios Prime Y prácticamente nada más tendrías que ponerle en finalizar Y con esto ya estarías quitando lo que es tu cuenta de pago de Amazon Prime Recuerden amigos que si les gustó me apoyarían con un like Espero que se suscriban amigos y que me comenten aquí abajo que tan rápido les apareció Recuerden que si ustedes están en el juego y están esperando que les salga Van a tener que reiniciar el juego amigos Sálganse totalmente de la pantalla Cierren lo que es el juego y vuélvanlo a abrir Ya que debe de refrescar el juego para poder detectar las recompensas De igual manera lo vamos a encontrar en lo que es en Warzone Pacífico Lo vamos a poder encontrar en nuestras armas nuevas Y espero les haya gustado el video Y nos vemos hasta un próximo video tutorial de cosas gratis Adiós